¿Quién va a venir? Vamos Cuatro valientes ¿No quiere que le diga yo? Vení músico, vení Vení, vení No, ven eso Suma con fe, ¿eh? Sin dudar ¿Quién más? Hermanita, usted venga Venga usted con el bebé Sí, venga, venga con el milagro del Señor Como se quemó Esa criatura, mire que bien que está Ese es nuestro Dios poderoso, ¿verdad? Le cayó agua caliente La sopa caliente, no me acuerdo Y ahora está sano Vos, ya subiste vos Vamos a ver muy bien Eso es sangre, mire Pero vamos a compartir con aquellos que todavía no han subido A ver Por acá Suba hermano, ¿sabe lo que pasa? Venga, hermanita, suba, suba Si sube el hijo, después sube alguno y me dice Pero yo no le doy el pantón No, suba con fe, ¿eh? ¿Quién más? ¿Andrea, usted subió ya? Bueno, suba, Andrea, vamos Denle fuerte aplauso a los cuatro Que van a subir al episodio Bueno Anote La bendición Anote, ya comienza a anotar, por favor Todos los viernes, bolígrafo y carpeta para anotar La bendición que trae La sujeción Me olvidaba Baleana, once de la mañana Vamos a estar aquí todos los jóvenes No falta ninguno, amén ¿Tienen energía los jóvenes? Castelaga trabajando para mí Acá Con muchos besos con las pelotas Está todo el bonito Ahora venga aquí a pintar Todos los jóvenes Y los que no son tan jóvenes también Vamos a comprar pintura Y vamos a pintar todo por afuera La iglesia La columna Para que quede bien bella, ¿eh? Y vamos a pintar la calandra también Todo el frente Del mismo color De aquí ¿Cuántos pueden venir mañana? Las once de la mañana ¿Qué le van de la mano? Muy bien, lo esperamos Martes El marco Vamos a ir a Alejandro Cor Así que un vehículo Va a salir de aquí A las doce del mediodía Doce del mediodía Salimos de aquí De Indigoyen Hacia Alejandro Cor Tráganse la cuchara De la albanil Vamos a levantar ladrillos Vamos a ir Vamos a comprar los pales de ladrillos Y a levantar Ya están los cimientos hechos Ponemos el fierrerío Y a levantar La casa de Joana Amén Eso no hace mal Lo tenemos que tener listo ¿Pero no tiene fe? ¿Tiene fe? Bueno Pónganla por hoy Bueno Adóte La bendición Que trae La sujeción Hermana Usted busque Josué Capítulo 1 Josué Capítulo 1 Versículo 8 al 9 Mi hermanita de al lado Usted busque Mateo Capítulo 8 Versículo 5 al 10 Mateo Capítulo 8 Versículo 5 al 10 Andrea Usted busque Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 18 al 22 Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 18 al 22 Mi hermano Mi hermano que está al lado Mi hermano que está al lado Boca Romanos Capítulo 13 Versículo 1 al 4 Romanos Capítulo 13 Versículo 1 al 4 Yo voy a preguntarle a usted ¿Qué es la sujeción? ¿Qué es la sujeción? Y esto es algo Importantísimo A ver Otra vez Repetir Anote Obediencia Lo que se le dice Que se haga Mira la cara Mira la cara de tu hermano Tiene cara de estar sujeto a Dios A ver A ver Abra bien los oídos Porque el estudio de esta noche Es para que usted crezca A niveles agigantados Ya le enseñé que a Ananías y a Safina No se sujetaron Ni a Dios ni a sus pastores Y terminaron muertos ¿Cuánto dicen a ver? Porque la Biblia no dice Amén ¿Sabes lo que estamos inventando? Anote Punto número 1 Anote Josué Josué Capítulo 1 Versículos 8 y 9 Y vamos a leer Con fuerza de león ¿Eh? Porque tranquila Que la bendición de Dios va a ir Eso Josué Ahí está Baja Ahí Capítulo 1 Solo el versículo 8 este Y 9 ¿Está bien? Vamos con todas las fuerzas Subirle, Edu Y lloraron los hijos de Israel En los campos de Moab Pregunta a ti A ver ¿Cuál están diciendo? A ver El 8 Josué 1 8 que dice Nunca se apartará No se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche Meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni despachos Porque el Jehová con Dios está contigo en donde quiera que vayas Muy bien Anote Punto número 1 Hay dos maneras de sujetarse Anote Hay dos maneras Anote Hay dos maneras De sujeción Dios es que le habló a Josué Y le ordenó Que sea el forzado y valiente ¿Cuánto dice la Amén? Y le dijo Nunca se apartará La ley del peligro de tu boca y tu corazón ¿Cuánto dice la Amén? Para estar sujeto a Dios Hay que amar la palabra Anote Hay que amar la palabra Los que se sujetan a Dios Son los que aman la palabra Ven Señor Y hay dos maneras de sujetarse Uno De una manera obligada Anote De una manera obligada Y punto número 2 La que será de forma espontánea De corazón Anote De corazón Que es un profundo deseo Anote Es un profundo deseo Dios debe ser a Dios ¿Cuánto dice la Amén? Los que se sujetan en una iglesia En una congregación Son los que tienen El profundo deseo Dios debe ser a Dios ¿Cuánto dice la Amén? Pero muchos dicen Bueno Son el sujeto a Dios Pero no lo son ¿Y cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Por medio de los De los Cuando Dios Oye Y abre la mente En tu corazón Y llega una maestra Para los niños De la dominical De la gran ecuación Como 20.000 chicos Y si no hay Invéntese a cuna más Con él y allí Eso es el nombre El señor estudió Y todo Llévense a todos los chicos Allá adentro Por favor Oiga Ve su sujeción Se lo pedimos Y lo hace ¿Cuánto dice la Amén? Le doy un fuerte aplauso A la maestra Espera Ese es el primer ejemplo De sujeción Y ahí te das cuenta Que está libre Que está alegre Porque yo la vería Con su paverna Ella quiere hacer estudio Pero Dios le pidió Que cuide a los chicos ¿Cuánto dice la Amén? Y lo hizo Pero yo estoy No se dice Nada Que los pibes Que el arreglo entero Ahí no hay sujeción ¿Cuánto dice la Amén? Ahí hay maldición Porque los que no se sujetan A la palabra de Dios Acarrean Maldición Anote El no sujetante Acarrean maldición El no sujetante A la palabra Acarrean maldición Hay muchos que dicen Que Dios me habla Y yo no voy a ir A ese pastor Tú dices Que están todos Gritarles Y están acá No me voy a decir A mí lo que tengo que hacer ¿A cuánto lo han escuchado así? Lo han trabado Lo han escuchado A la gente allí ¿No? No, no, no Cuando Dios Quiso liberar Oye A Israel De mano de Faraón Bajó Dios Bajó Dios O Dios Quiso a alguien ¿A quién visitó Dios? A Moisés ¿Cómo lo visitó Moisés? En una sarsa Y a través de la sarsa Le habló Le dijo Moisés Primera mi pueblo De la claritud De mano de Faraón ¿Y qué le dijo el tarta? ¿Pero quién soy yo? Pues él, y viene a mi pueblo Y me dice, fue Y dijo, voy a Tartamón Y cuando voy a poner una ayuda Voy a ponerte una ayuda Y le puso a quién ¡Aló! Y el Tartamón hablaba y los que no entendían Se lo descifraban Con cariño el Tartamón ¿Cuándo es el Tartamón? Y fue libre el pueblo de Israel ¿Fue libre o no? Tuvieron luchas, tuvieron pruebas Pero fueron libres Aprende siempre, siempre, siempre Dios habla a través de su surgido Y de su surgida No es que de quien baje Él decide a través de quien te habla Y de quien te enseña Cuánto le aplaudan después de los que se sujetan A las decisiones de Dios ¡Anota! Dios habla a través de los hombres ungidos ¡Anota! Los ungidos No los desungidos ¿Cuándo dicen amén? Porque hay cristianos Que ya cualquiera que le dicen Que el pastor evangelista profeta ya ¡Ah, sí! No, 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 no No todo aquel que me llame Señor, Señor Entrará en el reino Veloz Cielo Y la Biblia dice Escudrirían los espíritus Porque no todos los espíritus son de... ¡Son de... ¡Anota! Tengo que estudiar los espíritus ¿Qué pasó? ¿Van a ver? ¿No son espíritus de Dios? ¿Qué está en su día? Aplaudan el medio de ti en ese día Denle fuerte aplauso Dios te bendiga Y así va a intentar a los chicos Este va a ser con los perros más chiquitos ¡Amén! Entonces Dios le dijo gozo Mira que te mando Que te esfuerces Que sea valiente Oiga Antes que me olvide Estoy sintiendo todo un dolor aquí Y un dolor aquí Que va hasta la ingle Apenas subí a cantar Lo empecé a sentir No soy yo hermano Yo no tengo ese dolor Es un dolor aquí Aquí, aquí Hay un cuchillo aquí Y yo creo Que está enlazado Con tu ingle Y que va hasta Hasta abajo de todo ¡Amén! Llega de aquí hasta aquí Yo no sé si tiene problema De infección Yo no sé Qué problema tiene Pero sé que Dios te quiere sanar ¿Cuándo dicen amén? ¿Dónde está esa persona? Levanta la mano Solo levante la mano No tenga miedo Dios lo va a sanar ¡Amén! Acuérdense Entra de aquí Y después Es de aquí Hasta como aquí abajo ¿Cuándo dicen amén? Bueno Pues levante la mano Por fe Amén Padre en el nombre De Jesús de Nacer Por la revelación Del Espíritu Santo Decretar Ese milagro De sanidad Que quiere obrar Ese milagro De sanidad Que quiere hacer ahora Hasta como reprendemos A ese demonio De enfermo Y lo echamos fuera Y declaramos Que vendrá A visirle al mundo Del cual garantiza El comer de Dios Amén Amén Y amén Dele un fuerte aplauso A los milagros Venir Entonces dijimos Que hay maneras Dos maneras La primera Después de una persona Decide cumplir Acatar las órdenes De una autoridad superior Por conveniencia Anote Hay alguno Hay alguno Que se sujeta Por conveniencia O porque se ha disciplinado A obedecer Anote Y la segunda Que es lujo De cuando una persona Decide cumplir O acatar las órdenes De una autoridad superior Con la conciencia De que esta es la forma Como se manifiesta Y se establece El gobierno de Dios De la tierra ¿Cuánto dicen amén? Esta persona no depende Si la decisión Le conviene o no Si va en contra De su reputación O no Si está de acuerdo De la manera De pensar o no Sino que su único objetivo Es glorificar al Señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto aplauso Fuerte Los que se sujetan Para glorificar El nombre de Dios? ¡Ah! Por ejemplo Siempre en mi oficina Están las mismas dos hermanas Trapeadas Y yo digo Se negó Hay una iglesia De más de mil Dos mil personas Porque siempre está Las únicas dos hermanas Pasando un trapo Si hay miles de mujeres Pero lamentablemente Muchas creen Que agarrar Un trapo de piso Y pasarle un piso De la iglesia Es una besombra Y no es una besombra Al contrario Porque el que más Se humillan a la iglesia Será el más bendecido En el reino de los cielos Dijo el Señor Jesucristo Paso y aplauso Fue al hermano Los que saben Que el que se cree En el oro de la tierra Será el mayor En el cielo 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 ¡A la luz! ¿Qué pasó, mi hermana? Ah, lo llevan Muy bien Ya le toca un té Entonces Anoten La sujeción en mi vida Anoten La sujeción en mi vida Es para glorificar Es para glorificar Al Señor Cuando dicen ¡A mí! Anoten Punto número dos Mateo capítulo ocho Mateo Capítulo ocho Versículo cinco Al diez Cuando dicen ¡A mí! ¡Qué dice mi hermana! Entrando Jesús A Capernaum Vino a él El centurión Robándole Y diciendo Señor Mi criado Está postrado en casa Paralítico Gravemente acormentado Y Jesús le dijo Yo iré Y me sanaré Respondió el centurión Y dijo Señor No soy digno De que estés Bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado Sanará Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes soldados Y digo a este Ve y va Y al otro Ve y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oírlo Jesús Se maravilló Y dijo A los que le seguían De cierto Digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe ¡Qué bendición! ¿Cuándo dicen A fe? Fíjate lo que Dice el siguiente Cuando vino Este centurión Que era un jefe Del ejército Jesús le dijo Yo iré Y le sanaré Y el centurión Le dijo Señor No soy digno Que entre bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado Sanará ¿Por qué? Mira el ejemplo Que le dio en el 9 Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soledados Y digo A este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Y al oírlo Jesús Se maravilló Anote Jesús Se maravilló Por una autoridad Anote Jesús Se maravilló Por una autoridad Cuando aquel hombre Me dijo Yo también Soy hombre De autoridad Jesús Se maravilló Hay que hacer maravillada El Señor ¿Verdad? ¿Cuánto vio gloria a Dios? Hay que hacer maravillada A Dios Se maravilló El Señor De lo que le dijo Y dice su palabra De cierto Digo que ni aún En Israel He hallado Tanta Tanta Anote La sujeción Es sinónimo De fe Anote La sujeción Es sinónimo De fe Quiere decir Que la persona Que sabe sujetarse A lo que se le pide A lo que Dios Le manda Está encontrando fe Hermano ¿Cuánto vio llenar Amén? Amén 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 Nadie puede crecer Nadie Puede crecer Autoridad Amén 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 Si no está Bajo autoridad Amén Amén la iglesia es parecidísimo en ejército es el ejército pero el ejército de Dios donde tiene tu jefe y comandante donde tiene tu general donde están los soldados pero para que un comandante en jefe pueda dar una orden primero se tiene que sujetar a su general que es la autoridad mayor entonces mientras que tú no te sujetes a la iglesia mientras que tú no te sujetes a tu pastor y aprende y mientras que tú no te sujetes a Dios sobre todas las cosas jamás podrás sujetar a nadie jamás podrás tener ese don porque para poder tener el don primero hay que vivirlo cuando dicen a él y le aplauden fuerte los que saben sujetarse a la palabra de Dios ¡A la lucha! Jesús es maravilloso ¡Amén! Anota el punto número 3 Anota el punto número 3 Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 18 Versículo 18 al 22 ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados injusto por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero unificado en espíritus en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo les obedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inundicias de la carne sino como la creación de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles autoridades y potestades ¿cuánto dice en Amén esa palabra? anote conmigo la sujeción anote en el punto número 3 la sujeción es una doctrina celestial la sujeción es una enseñanza del cielo ¿cuánto dice en Amén? fíjate lo que vi en el 20 los que en otro tiempo desobedecieron en el 19 en el 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos cuando se va a lo mayor siendo la verdad muerto en la carne para mimificado en el espíritu anote las sujeciones para los espirituales no para los carnales el que está en la carne no quiero beberse de Dios el que está en la carne dice pero que el pastor ni más que el pastor que se arregle para toda la iglesia Cristo ¿por qué? porque está carnal el demoniado ¿cuánto dice lo que vio? porque nada quiere saber de Dios la sujeción es para los espirituales en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados ¿dónde están esos espíritus encarcelados? ¿dónde están? ¡en el infierno! ¿y de qué espíritu se está hablando? ¿de qué espíritu? de los seres humanos que ya murieron están allí abajo ¿cuánto dice la mente? Cristo baja y sube del cielo al infierno ¿cuántas veces quiere? ¿cuánto dice la mente? porque él tiene la potestad tanto del cielo de la tierra dentro y fuera de ella y hasta el mismo infierno se tiene que arrodillar en su presencia ¿cuánto me aplaude fuerte? los que se sujetan toda la humanidad los que con otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia bebió en los días de Noé y otra mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua ¿cuánta gente entró en el arca de Noé? ocho personas los demás murieron dos ¿por qué? porque fueron desobedecieron del Señor ¿cuánto lo hicieron a mí? el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de la buena conciencia de Dios por la salvación de Jesucristo y otra esto quien habiendo sobre el cielo está a la diestra de Dios y a él está anote al Señor está en sujeto anote al Señor están sujetos ángeles anote ángeles autoridades y potestad cuando dicen amén y si es que todo fue sujeto a él hermano hasta el infierno está sujeto al Señor cuando dicen gloria a Dios pregúntale doctor hermano ¿está sujeto al Señor? pregúntale ¿está sujeto al Señor? porque hasta el mismo y hasta nada tiene que sujetarse ante él amén poderoso el Señor anote punto número cuatro no sigan el tres anoten acá hay tres puntos anoten ya no toque a él están sujetos ángeles autoridades y potestad punto número dos del punto número tres punto B del punto tres anote fue la falta de sujeción anote fue la falta de sujeción anote rápido la causa por la cual Satanás y sus ángeles fueron echados al cine cuando dicen gloria a Dios por no sujetarse a Cristo terminando el infierno Satanás y todos los que lo seguían y así ocurre muchas veces en la iglesia muchos demoniados en diferentes iglesias en todas partes del mundo que no se quieren sujetar a sus pastores cuando dicen amén porque son rebeldes porque tienen el espíritu de triángulo porque a Dios le trajo una iglesia y puede ser esta puede ser otra o aquella no importa cuál y como no se supuestaron a sus pastores y a lo que Dios le mandó a hacer fueron y muchos judas pusieron otra iglesia y así como la pusieron se fundieron ¿cuánto dicen el oriente? así como la abrieron a los meses la cerraron ¿cuánto dicen la mes? porque es puerta que Dios no abrió es puerta que se cerró pero en la puerta que Dios abre no hay ningún diablo ningún infierno que pueda cerrar con peligro y con la fraude fue el hermano los que están bajo la autoridad y la bendición de Dios vengan a ver a esa hermana la hermana que le pide esa hermana leal te dio mucha gente sale de la autoridad mientras tú te mantienes en la autoridad de tu iglesia del ministerio donde Dios te puso los enfermos serán sanados porque tú estás bajo la autoridad donde los enfermos se sanan cuando tú estás bajo la autoridad de tu casa de tu iglesia echará fuera el demonio ¿por qué? porque estás bajo la autoridad de una iglesia donde Dios le dio y llegó a la iglesia que no hay amigos pero yo conocí lo cremos que en esta iglesia se ataban perros echaban fuera del mono y ya creían que eran ellos y no que era la autoridad de Dios que Dios había puesto sobre el ministerio cuando me llenamos y dijeron ¿sabes qué? yo ya no quiero estar ahí yo quiero hacer la mía y salieron de la autoridad y dijeron ni fu ni fa se acabó se acabó la opción se acabó la sanidad se acabó la opilar se acabó la liberación ¿por qué? porque salieron debajo del manto salieron debajo de la autoridad y cuando sale debajo de la autoridad te vas con las manos vacías porque de donde Dios derramó la autoridad es en la iglesia del Señor donde Dios te puso cuantos y aplausos de fuerza hermanos los que se mantienen bajo su creación la autoridad ¡Para Lucia! ¿Quién vive? ¡Vivo! ¿Quién vive? ¡Vivo! y esto no es cuento de vieja lo vemos nosotros todos los días todos somos testigos ¿qué dicen a mí? ¡Sí! somos testigos con nuestros propios ojos es que el poder de Dios está en la sujeción y no en la de sobeviencia ¡Amén! ¡Tremenda esta palabra! ¿Cuánto están felices que no me perdí se dicen amén? ¡Amén! ¿Por eso sabe qué? cuando yo le pregunto a un hermano le digo hermano ¿hace cuántos años que congrega conmigo? 5, 4, 6, 7 esos son hermanos que se mantienen se mantienen ¿dónde viene el uso? viene uno nuevo le digo hermano ¿de dónde viene tú? me dice mire hace 20 años que estaba en la iglesia de Freixo y me fui porque me pude bienvenido pero te viene y le dice mire pastor y yo estuve 3 meses en la iglesia de San Cuchufo después pasé 24 horas en la iglesia de San Pedro después fui 3 meses en la iglesia de San Corno ahí estuve 5 minutos y me fui esa no es gente que tenga un buen testimonio es un saltamonte hermano ¿cuánto dicen amén? es una gente de la persona que no ha entendido lo que es la sujeción por eso si llegas aquí de esa manera es tiempo de que vengas y hablar con un saltamonte y te establezcas y eches raíces bajo la sujeción y la sujeción te traerá la bendición la sujeción te traerá la bendición ¡A la lucha! anote la sujeción se enseña en el antiguo y en el nuevo testamento anote la sujeción se enseña en el antiguo y en el nuevo testamento hubo bien en varios hermanos que se rebelaron doctora Moisés vengan ustedes tres vengan Mo, Larry y Curly se viene un poco el retorno mío me duele venga bienvenido Mo Larry y Curly y Curly vení a ver pastor Moisés y se levantaron varios en la congregación y diga que solamente a través de Moisés habla Dios que solamente a través de Moisés habla Dios la retina y así me eche boxe me tiene podrido ¿cómo es eso? mentira cansado ¿cómo que es eso? ya tenemos ¿qué? ¿algo que vas a decir? Moisés muchacho con muchacho a otro Moisés no se le pararon ¿qué tal le quitamos esto, eh? le fue una molla le decía que ¡eh, Moisés! solamente a través pusho al novio pobre Moisés tartamudo dice que no había hombre no bueno que pobre Moisés que la parecía con fútbol no hay problema Moisés le dijo mil no sé yo hago lo que Dios me manda a hacer y Moisés fue llorando habló con Dios y Moisés levantaron los pares la coja y le dijo ya no sé qué hacer ¿qué le dijo Dios? ¿qué le dijo Dios? yo le dijo a Moisés dile a esos hermanos que vayan al monte no me acuerdo que era pero en un monte era y Dios llegó al monte y le dijo mire muchacho aquí le dijo dile que vayan con las hijas las mujeres y cuando sigan yo iba a ir a su hija también y le dijo mire si hoy dijo que ahora va a ver vinieron sus suegras tanto invitaste la mía también también muy bien es un hombre que no su pierna y yo le dijo Moisés Moisés córrete mira tu hermano córrete díguen que me mira a mí díganos hermano córrete porque esa clase de gente no te sirve para tener una vez por eso Dios le dijo a Moisés córrete porque esa gente no sirve porque se rebelan contra su derecha contra su tortura y que hizo y que hizo empezó a tirar Mickey del cielo y fueron todos bailando con Mickey y con Grupo que hizo Dios dice que se abrió la tierra hace un ruido que se abre la tierra y se lo tragó él no tiene ni idea usted ¿no? se lo tragó el infierno hermano a ellos a sus hijos a sus criados a sus vacas y las suegas también fueron con ellos por eso hermano no te revives contra Dios haz lo que Dios te manda hacer y siempre tendrá la bendición sobre tu vida le doy un fuerte aplauso hermano los que vivan la bendición en su gestión a la luz gracias muchachos punto número 4 ahora sube que anote Romano 13 Romano 13 Romano capítulo 13 lo voy a leer yo versículo 1 4 sometase todas las personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios ahí está lo leo si te lo que va a volver Romano 13 sometase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y la que haces por Dios ansiado establecido anote toda autoridad fue impuesta por Dios el perrito son milíneos jóvenes lo puso el Señor ¿cuándo llenamos? el perrito el chofer lo puso el Señor ¿cuándo llenamos? este es mi pastor gloria a Dios dice usted lo puso el Señor ¿cuándo dicen amén? toda autoridad fue impuesta por Dios con sus errores con sus faltas este es de seguridad lo puso el Señor Dios me dijo que lo levante y lo levantamos ¿cuándo dicen amén? te puede gustar su cara no te puede gustar denle paciencia anote tengo que tenerle paciencia anote porque nadie es perfecto anote nadie es perfecto anote usted está por lo perfecto ¿cuándo dicen amén? anote yo tampoco eso se fue los personas que todo el día se pican lo malo de las iglesias el gordo de la puerta la otra la gana del gordo del baño el pintón del pastor todos fuimos puestos por Dios hermano ¿cuándo llenamos? la virtud de la gente los de la sanfolía hay tanta gente que todos fuimos puestos por el señor para bendecirle a usted y a su familia hermano ¿cuándo dicen amén? ¿cuándo le aplaudan fuerte lo que Dios levantó para bendecirle a miles de familia miles de familias que vienen al alfanero aplaudan, aplaudan, aplaudan fuerte al señor bueno ¿cuándo fue la establecida por Dios en el versículo 2 que dice de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrea condenación para sí mismos oiga de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrea condenación digan conmigo los que resisten a Dios y a sus leyes acarrea condenación anote para sí mismos ¿cuándo dicen amén? aprendan hermanos aprendan aprendan cómo se mueve el mundo espiritual voy a terminar con este último versículo último versículo de la noche subíles y volumen a esa oración y empecé revetando yo no me sujeto a los hombres yo solo me sujeto a Dios voy a dar un versículo para que lo guarde en otro punto de su corazón anote hebreos 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 capítulo 13 hebreo capítulo 13 versículo 15 hebreos versículo 15 versículo 15 versículo 15 versículo 15 versículo 15 al que se siente lo voy a leer yo cuando me dicen amén póngase de pie iglesia por favor que con esto terminamos cuánto se van a alegrar en esta noche levante la mano y todavía falta lo mejor amén porque va a venir sobre usted el espíritu de sujeción a Dios que le va a cambiar la vida y dice Hebreos 13 15 así que ofrezcamos siempre a Dios por dentro de él sacrificio y alabanza es decir fruto de nadie los que confiesan su nombre cuando confiesan que Jesucristo es el Señor levante la mano y de hacer bien y de la ayuda mutua a todos hoy de él porque eventual el sacrificio se agrava a Dios a nosotros hermanos bien tenemos que ayudarnos mutuamente bien tenemos que ayudarnos mutuamente bien y hoy el 17 obedecer a vuestros a vuestros a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos vengan por nuestras almas como quienes ya se dan cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso hermanos si lo reto lo disciplino es porque lo amo si lo abrazo es porque lo amo su alma tiene que ir al cielo cuando me sirve de Dios yo soy el responsable que mientras usted de aquí Dios quiera que se haga que se pueda modificarlo y amarlo y llevarlo al reino del cielo pero sea obediente a la palabra sujétese a la iglesia y a Dios y le da como la bendición de Dios siempre llegará a su vida y a su corazón levanta y los vamos bien a la palabra y a la palabra y a la palabra